¿Qué tal mis besucones? Bienvenidos otro domingo más a mi canal. En este vídeo tampoco no quiero profundizar mucho en el tema, pero lo necesito expresarlo. ¿Qué son las cosas que me gustaron de la versión original de los simuladores y qué cosas me gustaron de la versión española de los simuladores? Cosas que digo, esto está bien, pero le falta algo, o a lo contrario, eso está bien, pero eso me sobra. ¿De acuerdo? Así que vamos con la intro y empezamos con el vídeo. Pues bien, así un poco por encima, en la versión española de los simuladores, eché mucho, pero que mucho en falta, obviamente el acento que tenéis tan hermoso argentino. Obviamente, pues es la versión española y va a haber ese acento mío de España que con perdón y sin perdón también, no me acaba de gustar el acento que tenemos nosotros los españoles. Incluso el mío tampoco no es que me guste y encima tiene un acentito un poquito rarito, porque ya sabéis que yo, pues soy de la región catalana. Por eso, no sé si se nota, ¿eh? Hay argentinos y argentinas, besucones y besuconas, que a veces me lo habéis notado, de esta chica sí que habla español, pero lo noto algo raro. Vale, pero hay gente que sí que me lo nota porque sí que en realidad ha vivido aquí en Cataluña una temporada o tienen familiares, que esto todo puede ser en esta vida. Entonces, lo notan. Uno, uno de los simuladores, cosa que yo no lo voy a entender nunca, que es Santos, ¿vale? Es el único que es argentino. Entonces, pues como desentona un poquito, que a mí me encanta escucharlo, pero digo, ¡ah, es el único simulador original que está con los cuatro simuladores! ¡Aleluya! Menos mal. Cosa que no lo voy a entender nunca, pero me gustó, me gustó que estuviera Santos. Entonces, también otra cosa que lo che en falta en la versión española es la música esta de fondo como italiana, que a lo mejor, pues ahora no me viene, no nos pondré a cantar porque una cantó lo mejor mal y a lo mejor el copyright me saluda y no quiero que me salude en este vídeo. Así que, hecho en falta, pues estas músicas que le dan el toque sí original no estaba tampoco. Hay algunas cosas que han querido como, en la versión española, claro, como cambiarlas de una manera que dices, no me acaba de encajar esto, no os quiero decir en un capítulo específico, digo, sobre todo, y eso os lo voy a decir siempre, el final de los simuladores, versión española, dices, es que no hay ninguna despedida. La versión original, pues, se están terminando los capítulos y es cuando los estás empezando a conocer, porque hay ese capítulo tan hermoso, que ahora mismo no me acuerdo que sí, luego lo he editado el vídeo, lo pondría aquí, pues los estás conociendo, hay un capítulo entero que conoce sus gustos, conoce sus pasiones, los cuatro simuladores creo que se iban de vacaciones, perdonad porque hace mucho tiempo, pues, que reaccionó los simuladores, pero ese capítulo es crucial, porque en ese capítulo, si ya los querías antes, como los estás conociendo más, aún los quieres más, los amas, los idolatras, al menos yo los idolatro, entonces, ese capítulo en España, en la versión española, si lo intentaron hacer, yo no sé qué capítulo se referían, ¿vale?, de conocerlos más, no hay ese cercamiento, ¿no?, hacia el espectador para conocer más a los simuladores y que eran los de esta manera. El que hace de Jota, que en realidad, pues, Ravena, no sé por qué lo cambian los nombres en las versiones, en Sailor Moon también cambian las Sailors, algunos nombres originales, o casi todo eso lo pasan por el forro y los cambian, ponen unos nombres horribles, pues en este caso también Jota, la versión española, es Jota, y en la versión argentina es Ravena, entonces, no tiene, perdonad que os lo diga, pero es que a mí Diego Peretti siempre me va a gustar este actor, lo veo muy, a su manera, muy sensual como hombre, lo veo un hombre sensual, vale, que las mujeres, pues, tenemos casi siempre, decimos, oh, las mujeres sensuales, los hombres también lo sois, tenéis muchas cosas, no hace falta ser un bellezón de hombre, no hace falta tener unos músculos o unos ojazos, no, en este caso tiene una nariz perfilada de una manera que a mí me ve de esa nariz, me enamoré, a mí Diego Peretti me recuerda a un tucán, sí, me recuerda a un tucán por la nariz, no es ningún insulto, yo se lo tuviera adelante, mira, Diego Peretti, me encanta tu nariz, ay, muchísimas gracias, mira, qué voz, qué española más, 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 más loca, me diría, pero bueno, es eso, pero Jota, la versión española, no tiene ese carisma, que en algunos capítulos dices, ah, pero carisma, gracioso, es tan difícil conseguir eso en una sola persona, no sé cómo se llama el actor de Jota que encarna a Ravenna, pero, no, una buena voz la tiene, porque en otros capítulos cantó, cantó con una voz preciosa, una voz masculina, una voz que dices, que, que, cargada de pasión, que eso a mí también me gusta, a mí me gustan los hombres que canten, si cantan bien y tienen una voz preciosa, claro, a mí me gusta todo lo contrario, yo soy una mujer y en mi caso, a ver, yo, condición homosexual, soy heterosexual, me gustan los hombres y como más hombres, mejor. Voy a decir la cosa que de los simuladores versión española, y cuidado con el dato, para mí, ¿eh? Hay gente que se ha sorprendido, también me lo habéis dejado en los comentarios. Ostras, este capítulo no tiene nada que ver con el original, hay cosas que, perdón, es que lo pienso, sí, hay capítulos enteros que lo han mejorado. Dices, no estaba, en la versión original esto no estaba, se han inventado un capítulo nuevo, que ahora mismo no me acuerdo qué capítulo era, pero veo uno que dices, guau, o sea, bien construido, si me construyes un capítulo nuevo, innovador, que ni siquiera estaba en la versión original, que siempre hay cosas que se pueden mejorar, innovar, pues hazme un final bonito, un final donde se despidan, donde te duela por dentro decir, ostras, los estaba amando, estaban pasando a amar, y se termina todo. Eso duele, ¿no? También cuando estás conociendo a alguien que te está gustando, que ves una posibilidad, a lo mejor, de conocerla, que una relación funcione y de golpe desaparece, ¿no? Pues me estoy poniendo un poco poética, ¿no? En este sentido, son personajes ficticios, pero es que yo me enamoré de los simuladores. Si yo tuviera un póster de los simuladores, lo tendría en mi habitación. Pero aquí en España, hijos míos, no existe póster de los simuladores. Lo intenté. Tendría que imprimirme un papel express, por internet, haciendo grande el póster, luego plastificarlo, a lo mejor algún día lo voy a hacer. ¿Pero de cuál? ¿Cuál, Kagome? ¿Cuál te vas a plastificar? ¿Cuál colgarías en tu habitación? De los simuladores, versión argentina. ¿Por qué? Porque está Ravena. Bueno, porque me gustó todo. ¿Eh? Me gustó todo. Y seguro que me dejó muchas cosas en el tintero de Kagome Besucona. Muchas cosas. Pero bueno, si me habéis seguido las dos reacciones, tanto la argentina como la española, me puedes decir, Kagome, ¿te acuerdas de ese capítulo que bla, bla, bla? Ostras, pues yo no reaccioné con Kagome, no lo vi. Entonces, sí. Si no me lo borran, porque esto estaba en el canal 4 cuando yo era pequeñita, cuando se reaccionaba, cuando se reaccionaba, perdonad, cuando se publicó los simuladores, versión española, era el canal 4. Tenemos un canal que se llama 4. Así se llama Telecinco, pues canal 4. Entonces, aún, a día de hoy, al menos cuando yo esté haciendo este vídeo, para vosotros, para ustedes, sigue las reacciones de la versión española, de los simuladores. Pero la versión argentina me la... ya está. O sea, me lo bloquearon. Telecinco me lo bloqueó. No sé en plan, esta chica se ha vuelto loca, reacciona a los simuladores versión española, y como es que en su canal no tiene, pues, la versión original. Porque Telecinco lo decidió de esta manera, y a mí me dio en el alma. Bueno, y luego pensé, bueno, vamos a innovar un poco. Pocos youtubers han reaccionado su versión de su país, si es que existe, en el caso ya sea mío, existe. Pues me aventuré por el mundo este de las versiones, y ya está. Aquí, pues, habéis visto mi pequeño, grande, llamadlo como queráis, opinión. Pues eso. Cualquier opinión sobre el tema, con respeto, obviamente, hacia mi persona, y hacia entre vosotros mismos y mismas, porque es que esto no deja de ser una comunidad de besocones y besoconas, pues ya está. Y os voy a leerlo todo, todo, con corazoncito, contestando. Ya sabéis que también por Instagram estoy activa. Así que nada, sin más dilaciones, finalice este vídeo. Pero el debate está abierto abajo en los comentarios. Nos vemos prontito. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!